¿Qué es la frontera agrícola nacional? Es el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas, las áreas protegidas y las de especial importancia ecológica de las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de ley. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo técnico de la UPRA, expidió la Resolución 261 de 2018, donde se define la frontera agrícola y adopta la metodología para su identificación. Se constituye además en el principal compromiso de cero deforestación del sector y uso eficiente del suelo. Colombia tiene un área continental de 114 millones de hectáreas, de las cuales 39.6 millones hacen parte de la frontera agrícola. Es decir, que los emprendedores del campo cuentan con 34.7% del territorio para decidir qué y dónde cultivar con la certeza de poder acceder a los incentivos, proyectos y programas del Gobierno Nacional. Dentro de la frontera agrícola se han identificado más de 40 zonas aptas agropecuarias nacionales y más de 160 mapas a nivel departamental y regional. La frontera agrícola delimita la cancha en donde nos la jugamos por el desarrollo rural y la productividad del campo. Los objetivos de la definición de la frontera agrícola son Contribuir a la formulación y focalización de la gestión de la política pública del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias. Contribuir a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental. La definición de la frontera agrícola es un compromiso de cero deforestación con el cual se promueve que las actividades productivas se desarrollen en los mejores suelos con aptitud agropecuaria. También es una herramienta para el diseño de estrategias para la gestión de conflictos por el uso del suelo en áreas de especial interés ambiental como la región de la Amazonía. La definición de la frontera agrícola nacional promueve los bosques naturales para su conservación y protección, así como reconoce el papel de las autoridades ambientales para la determinación de las estrategias de ordenamiento y aprovechamiento sostenible. En Colombia, los bosques naturales tienen una extensión de 60.490.000 hectáreas, lo que corresponde al 53% del territorio nacional. Los departamentos con mayor proporción de área dentro de la frontera agrícola son Atlántico, Casanare, Córdoba y Sucre, y los que menos, Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare y Baupés, que son de gran extensión y con mayores restricciones ambientales. La frontera agrícola se puede consultar en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, CIPRA, www.cipra.gov.co, alojado en la página de la UPRA.